Yo soy el doctor Rodrigo Saltos de Espinosa, soy el doctor Luis Alfonso Saltos de Espinosa, comúnmente conocido como el tío Al, somos genéticamente artistas por mi madre, por nuestro padre y somos 10 hermanos y los 10 hermanos hemos tocado y cantado. Entonces yo recuerdo perfecto que con Alfonso debutábamos en primer grado, con mi hermano Eduardo que ya estaba él en quinto y así íbamos mezclando las voces de los hermanos hasta que el primero en que salió de la escuela fue Humberto, mi hermano Humberto que lamentablemente falleció, él era el que llevaba, él era el capitán de este barco, hasta que nos llevó a Guayaquil, nosotros fuimos a IFESA a presentar el número con una guitarra eléctrica que yo tocaba, pero el señor gerente nos dijo que ese era un instrumento para tocar rock, para tocar jazz y música internacional y que no quedaba bien con la música nacional. Nosotros nos financiamos el primer disco, el pasillo Aquellos Ojos de Luis Alberto Valencia y el albazo onomástico, era autor y compositor mi hermano Humberto, tuvieron tanto éxito que los propios señores productores de IFESA nos llamaron inmediatamente, vengan los gatos que, bueno, pues parece que no se lo puso la atención debida, queremos que graben. Música 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 El primero que se llamó Ritmos de Miserranía, ese es el onplay, encabeza la canción que tocamos hace un rato, que se llama Fiesta Andina. Obviamente el nombre tiene la motivación de las fiestas de nuestra provincia, básicamente. Hoy estamos en la instrumentación, pero lo llevamos con mucho orgullo esa música, entonces tenemos una historia, una tradición que le damos a nuestro pueblo, especialmente Chimbo, y por supuesto, a quienes nos dan toda la alegría, toda la animación, toda la motivación, Guaranda. Música